Que tiene velocidad de disparo y penetración de armadura Velocidad de disparo por 2 y penetración de armadura por 1 A ver, pero no, no es evolutiva Efecto de eliminación, mejoras de atributos, anuncios de eliminación, mostrar en el lobby No tiene, no tiene atributos amigos, simplemente es esto No sé si tenga sonido a la hora de disparar Hay que encontrar la XM8 amigos Que tiene velocidad de disparo por 2 y penetración a la armadura por 1 Eso quiere decir que pues que si está rota ¡Ya la encontramos! ¡Tenemos! Nuestra skin de pollo loco Tenemos nuestra skin de pollo loco amigos No mames, se ve chida Se ve bonita, me gusta, me gusta Vale, ya tenemos MP5 y pollo loco Hoy la regalas la XM8 Si llegamos a los 100 likes, voy a hacer salas por la XM8 y la regalaré Si no llegamos a 100 likes, pues no Ok, mi primer... No No tengo balas bro, no tengo balas, no tengo nada No te creo A ver aquí el Tomioka Chale Listo balas, listo, necesito Buena, 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 buena Tomioka Pues ya están viendo ustedes como pega la XM8, eh No vemos a nadie Partidas tan más aburridas Ahí vienen todos acá arriba Hola, 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 hola ¿Qué dicen ustedes? ¿Está rota o no está rota? Espera muy rápido, ¿no? Chihuahuas, mi bendito perro ladrando ¿Y dónde está el pollo según? ¿No que los convertía en pollo? Cada vez que me los reventaba según me los convertía en pollo, ¿no? Chelaquiles, ah, unos chelaquiles Ahorita no se me antojan mucho porque acabo de comer Ay, no, mi perro parece que lo tengo aquí adentro Está en el patio lejos y parece que lo tengo aquí Bro, ¿eres mexicano? Sí Somos 100% mexicano Me está gustando, eh Como que se los baja muy rápido Vamos, tenemos que ganar esta partida, amigos Acuérdense que estamos en maestro Ok Gente El enemigo a la vista Oh, quieto ahí Imparable No manches, ni un brillo Nadie puede con mi pollo, loco Ayuda Tenía grosa, eh Muy bien Muy bien Me pudo haber reventado Pero el pollo loco Es el pollo loco Como, ¿en qué evento va a salir el pollo loco? Yo creo que en ruleta, ¿no? Ruleta mágica Muy bonita su bandera, bro Gracias, Martín ¿Tú de dónde eres? Entonces chelaquiles o tacos de birria Chelaquiles, bro Es el chelaquiles con huevo O chelaquiles con bistec Venga, eh Que se gana esta partida, amigos Nuestra primera partida Ganando con La skin del pollo loco Es hora del show Ay, ay, ay Míralos, están allá arriba Puse un portal gone Los gatos están buggeando, mira Ey, muchas gracias por suscribirte, bro Saluditos A ver, pues ya todos se fueron para allá Gracias, gracias a los nuevos suscriptores Saluditos, saluditos Quieto ahí Revolución Buenísima Aquí hay recursos Buenísima, amigos Buena partida con el pollo loco Muy buena, muy buena la partida, señores Región, región de Estados Unidos